¡Prepárate para sentir mi vida! ¡Muerte! Señor, bájese de ahí, por favor. Como me decía mi tío cuando era pequeño, en esta vida hay que probarlo todo al menos una vez. Pero tu tío no estaba en prisión. ¿Me oyes? Perdona, me he perdido. Oye, ¿quieres verme hacer el pino? Claro. Mírame. No. Mírame. Adiós. Mírame. ¡Que alguien me ayude! Capitán, caligrafía al rescate. Caray, ¿me da su autógrafo, Capitán? Por supuesto, chaval. Vaya, señor. Sí que solo es un asesino, ¿eh? Oh, Brad, eres uno de mis mejores amigos. ¡Así pues, queda sentenciado a permanecer para siempre en la FRIENDSO! ¡Nooo! Brad. Brad. Ahora soy asesino en serie. Anteriormente en Doctores Sexys Gracias a estas nuevas pastillas ya no me enfado tanto como antes Me alegra oír eso jefe Pastillas, la solución a todos sus problemas Ay, maldita sea Like y suscribíos ¿O no?